Procuraduría llama juicio disciplinario al alcalde Jorge Iván Ospina por irregularidades en la feria de Cali 2020. Al parecer, el contrato de la feria por 11.955 millones de pesos no contó con estudios serios que justificaran ese valor. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por presuntas irregularidades en la realización de la feria de Cali virtual del año 2020. Durante la pandemia por el COVID-19, el mandatario invirtió un gigantesco presupuesto sin hacer los estudios necesarios para hacer ese gasto. De acuerdo con la investigación, al parecer, el convenio firmado entre la ciudad y Confecali para su organización se haría firmado por 11.955 millones de pesos, sin contar con estudios previos, integrales, serios y suficientes que justificaran ese valor, pues fue fijado a partir de una indexación de costos de los tres años anteriores, sin tener en cuenta que en 2020 los eventos se realizarían de forma virtual con la pandemia del COVID-19, señala la Procuraduría como argumento para tomar la decisión. De igual manera, el juicio disciplinario también incluye a José Darwin Lenis, quien en ese entonces se desempeñaba como Secretario de Cultura de la ciudad y estaba a la cabeza de la contratación. Para el Ministerio Público, la Administración Municipal tenía el deber de incluir en los estudios previos la forma como se calcularon los precios de los eventos a realizar, cosa que en este caso no aconteció. Pues como ha quedado evidenciado, tan solo se hizo referencia a la información histórica bajo presupuestos que no eran aplicables para realizar una feria virtual, agregó la Procuraduría. El órgano de control señaló que en este caso, la alcalde de Espina pudo incurrir en una omisión de sus funciones de control, vigilancia y supervisión de los convenios sobre la Feria de Cali, la cual estaba en manos de Lenis. No le habría advertido sobre los cambios contractuales que implicaban la organización de la feria. No le requirió informe algunos sobre la metodología para fijar los costos, y tampoco le pidió una explicación por la inclusión de aspectos que eran propios de eventos presenciales, argumentó la Procuraduría. Por esos hechos, la Procuraduría considera que el alcalde Jorge Iván Espina inculió en una falta grave cometida a título de culpa gravísima, y su entonces Secretario de Cultura, José Darwin Lenis, en una falta gravísima a título de culpa gravísima. Contraloría de Cali Cabe recordar que en 2021 la Contraloría de Cali encontró, tras realizar la contratación para la Feria de Cali Virtual, 42 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, 14 con incidencia fiscal y 11 con incidencia de tipo penal. Los implicados, dicen los documentos, ellos modificaron el convenio y cambiaron la estructura de puesta en escena presencial, por grabaciones realizadas en diversos estudios, ante la emergencia por pandemia, pero manteniendo los mismos valores. Estas actuaciones violen las normas de contratación, conllevando a una gestión ineficiente, ineficaz y antieconómica, dijo la Contraloría en su momento, sobre los presuntos hechos de corrupción en la Feria. Asimismo, en octubre de 2021, el país reveló detalles de un informe que la revisoría fiscal le presentaría a la gerencia de Corpe Cali, donde halló no solo compras exuberantes, sino varias irregularidades en los procesos contractuales. El estudio evidenció que hubo contratos que superaron el valor máximo autorizado al exgerente de Corpe Cali, Alexander Zuluaga, y que firmó, desconociendo la junta directiva, entre ellos uno por 1.131 millones de pesos para los encuentros comuneros y otro por 948 millones para la proyección de hologramas en 3D. Estos contratos se firmaron con la Asociación de Músicos y Artistas del Valle del Cauca, Anbar, y Kakumen Post S.A.S. respectivamente. En el caso de Kakumen, el contrato para mapping se haría por 10 días, pero la feria duró 5. También en nombre de la feria, la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía compró pantallas Touch por 57 millones y computadoras e impresoras a 45 millones, entre otros. Otro de los hallazgos es que las cifras que entregó Alexander Zuluaga a los medios con respecto a la contratación de artistas internacionales, era falsa. Dijo que contratar virtualmente a los band-band de Cuba, Alexander Albreu, Bobby Valentin y Eddie Palmieri se acercaba a 150 mil dólares, unos 500 millones de pesos, pero en realidad fueron casi 200 mil dólares, parte de ellos en un contrato con la discoteca Toppatolondra, por 485 millones de pesos para hacer dos videos de Bobby Valentin y Eddie Palmieri, si incerece el objeto social de la discoteca.